Si no puedes asistir a tu cita, tienes la opción de cancelarla o reprogramarla y darle la oportunidad a un ciudadano que sí lo necesita. Es muy fácil, ingresa a la página web www.movilidadbogotá.gov.co en Centro de Contacto de Movilidad. Haz clic en Agendamiento Virtual. Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña registrados. Selecciona Cancelar Cita. El sistema te solicitará la confirmación de la cancelación de la cita. A tu correo electrónico te llegará la notificación de la cita cancelada. Recuerda cancelar tu cita con un día de antelación. De lo contrario, se registrará como incluida. Recuerda, todos nuestros trámites y servicios son gratuitos y para acceder a ellos no necesitas intermediarios.